Voy avanzando Sin saber por dónde ir En esta tierra Mi cuerpo pesa Analizando Las desdichas De existir en las fronteras Donde el frío Quema Siguiendo instintos Voy pensando en soportar Algunas guerras En mi cabeza Y en las desdichas De existir Cuando mi cuerpo Se congela Y me doy cuenta Que soy pasajera Larga mi espera En esta tierra Mi cuerpo pesa Soy pasajera Trabajo duro Invierno crudo Ayer fue otoño Y primavera Y mi cuerpo pesa Yañar en flor Sentir calor De ese verano Que aún no llega Y deja una huella En esta tierra Pasajera Donde el frío Y fuego Quema Falta dinero En esta guerra Para armarse De paciencia Siguiendo instintos Voy pensando En soportar Algunas guerras En mi cabeza Y en las desdichas De existir Cuando mi cuerpo Caiga a tierra Y me doy cuenta Que soy pasajera Larga mi espera En esta tierra En esta tierra Mi cuerpo pesa Soy pasajera Soy pasajera Larga mi espera En esta tierra Mi cuerpo pesa Soy pasajera Muchas gracias Ahora sí voy a llorar Aaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaaah